Música Yo soy Elena Hidalgo y soy profesora de genética desde hace muchos años y doy clases en genéticas forestales, agrícolas y de alimentos. Música Estoy dedicada a la identificación y caracterización de organismos en relación con los ambientes naturales, los bosques, los alimentos y la viticultura también. Música Pues normalmente lo que hacemos son marcadores moleculares para identificar la diversidad interna de las poblaciones y de las especies, tanto de las plantas, que son el objetivo más importante de nuestro interés, como de plagas, enfermedades, hongos que puedan interactuar con las plantas. Música El UFOR ha sido para nosotros una apertura muy grande, porque en vez de ser una pequeña escuela en una provincia pequeña dentro de España, pues pasamos a ser una entidad mucho más conocida, mucho más amplia y con muchas más posibilidades de interacción a nivel nacional, local y, desde luego, internacional. Música Ni más ni menos que las otras mujeres en la universidad no tenemos una particular discriminación por eso, más allá de los techos de cristal, en las que están mucho menos representadas las mujeres, en las cátedras y en los puestos de poder. Y cuando hemos tenido, yo he sido vicerectora, cuando hemos tenido puestos de poder, casi siempre era en posiciones menos importantes, rara vez en una posición de economía, rara vez en una toma de decisiones que impliquea el grueso de las fuerzas de la universidad. Música Música